Yo tengo un carrito negro para llevar Las mujeres más hermosas del ambiente musical Selena, la de los dinos, mi carro quería comprar Me daba su cargachita y un besito por firmar El mitad la dio giro y no se quería bajar Le tuve que dar diez vueltas y le enseñé el ruido a tocar La morena del cherote, muy buena para cantar Cuando agarro alguna curva se reencarga todo A la fila muchachas que las voy a pasear En mi carrito negro si que van a disfrutar Tenga calma muchachas que todas van a cantar En mi carrito negro todo les voy a enseñar ¡Ey! El ságarse y a la güera son la hotel ya manejar Enseñé a meter los cambios y el español a pronunciar La hora de un bivigaita, talía y la cosa Con andar en mi carrito me contratan de galán ¡Gloria treví mi paisana! ¡Gloria treví mi paisana, lucarito y muchas más! Se inspira mucho el cigarro pues les gusta su contras A la fila muchachas que las voy a pasear En mi carrito negro si que van a disfrutar Tenga calma muchacha, que todas van a cantar En mi carrito negro, todo les voy a enseñar Talía y Viri Gaitán, quieren hacer una novela Y me quieren de gala Sígaro, sígaro, no querían, entramos Sígaro, no querían, entramos